Susi Díaz y el rumano. ¿Tú qué dices? ¿Es fácil o no? No, no es fácil. Susi Díaz no le atracó al rumano y por eso Susi Díaz no es fácil. ¡Punto! Lo que pasa es que... ¿Qué qué? Tú sabes cómo es. Misio, ¿no? Obvio. Misión, misión en los ángeles. Además ya tiene mala experiencia con el ex. Claro. Chivolo, Misio, Picaflor. Claro, es cierto. Siguiente imagen, por favor. Tilsa Lozano y el brasileño. El brasileño ha intentado, se ha tomado fotos. Han tuiteado todo. Pero Tilsa no le atracó. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Vio el video. ¿Viste? ¿Viste? Sí, no. Yo tampoco me atracó. Es bien guapo todo, pero... Pero no. En el video... No, no. Uh, se la... No, doblada. Por eso, Tilsa Lozano no es fácil. Vic Viana, Flor. ¿Viste estas tiendas de la juengativa? Sí, la nueva, una rubia, guapa, guapa. Vic Viana. ¿Cómo? Vic Viana. Ajá. Bueno, ya no es fácil. Bueno, Vic Viana. El churrito y nostrosa que ha tirado maíz por... ¿De qué te ríes? El churrito ha tirado maíz por medio de humanidad. Por medio de país. Porque te pone nervioso. Ah, te jodís. Te jodís. Ya está en una. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el churrito. Dios mío. Le mandó un WhatsApp y todo, ¿viste? Sí, claro, pero no, no, no quiere la placa. No quiere la placa. No quiere porque ya no se puede marquetear. Porque cada vez que... Porque todas las... Lo choten al churrito porque la que sale ganando es Cati García. Claro, pero... Porque salen con el churrito y al día siguiente declara Cati García. Porque el churrito es el terror, ¿ah? Porque Cati García, Shirley Garica, Vic Viana... Pero es que... Le mete terror a todos. Y Tamar. Y Tamar. La huachimana de acá del canal, la secretaria del gerente. Lo que pasa es que el sexo le da, pues, con las hormonas. Sí, pues. Pero bueno. Son adultas y alborotos, imagínate. Es verdad. Vic Viana. Me gusta cuando dices, a ver. Tiro, pues. ¿Qué? ¿Cómo? Vic Viana. Qué lindo, qué lindo. Así agachadita. Bueno. Vic Viana Flores. No le atracó el churrito. Por eso Vic Viana no es fácil. Y por último, Claudia Abusada. Esa, mira, mira eso. Esa chica así, con todo cariño. Qué cuerpo que tiene, ¿ah? Sí, no, es una repisa. Sí, qué bárbara. Es una repisa muy buena. Espectacular, pero le dijo, lo choteó. Álamo Pérez Luna creo que la giló por Twitter. No sé si la giló, pero le tiró los piropos. Le hizo un kuchi, ¿no? Tiró maíz. Dijo, a ver, pina, acá picamos. Pero ella no atracó, pues. No quiso. No quiso, no le gustó. Pero él es un chico lindo, buen conversador. De repente, si se conocían, podía atracar. Oye, ¿yo no estoy en el ranking? No, es que es la giló, es fácil. O sea, no, no. Y tienen que tener antecedentes penales recientes. Tú estás ahorita en una etapa guardada. Tú estás en tu versión escritora del blog, ni puta ni santa. Es verdad. Por eso, claro. Pero eso no significa que no puedo... Flaca, mi situación... Yo sé que es complicada. No, 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 no. Más bien, es por todo lo contrario. Mi situación ahorita está bien feliz. Así es que... ¿A qué? No te creo. Créelo. ¿Por fin? Créelo. Pero antes, porque no le atracó Claudia Abusada a nuestro buen amigo Álamo, ¡No es fácil! Bueno.